Vamos a celebrar de nuevo la novena semana de cine espiritual Ciudad de Palencia. Que aunque ponemos Ciudad de Palencia, aquí en nuestra provincia lo hacemos para toda la provincia. De hecho vienen alumnos de Cervera, Guardo, Saldaña, Carrión, Paredes y demás sitios. Bueno, la semana de cine espiritual es un movimiento que surgió ya hace años y al que nos fuimos atiriendo algunas diócesis. Y aquí en Palencia ya llevamos como la novena, como podéis ver. Lo que pretendemos es proyectar y trabajar en el aula antes de ver la película. Y después de ver la película pretendemos ver el cine y trabajar valores. Son películas que han estado en las salas seguramente de Palencia, muchas de ellas. Pero que se han visto simplemente como diversión y lo que nosotros queremos es trabajarlas y fomentar desde ellas, desde su visionario y su trabajo en el aula, los valores como la tolerancia, el respeto, el amor, la fe, etc. Os preguntaréis tal vez que habéis visto ya el cartel y los trípticos que se titula o el lema de esta semana hemos puesto Di más bien creación. Bueno, esto responde a que cuando Gaudí estaba levantando la basílica de la Sagrada Familia, otro colega le indicó, le dijo que le admiraba las formas de la naturaleza de su arquitectura. Y Gaudí le respondió, no diga las formas de la arquitectura, diga más bien creación. Bueno, pues hemos cogido, hemos cogido, es un poco transformando la frase de Gaudí, y lo hemos titulado así, pues di más bien creación, porque a través de la semana y con las películas que vamos a proyectar y los diálogos que se hagan en clase, lo que queremos hacer es dar importancia, potenciar por tanto la educación en el cuidado de la creación. Aprovechando también que sabéis que hace un año, pues el Papa publicó la encíclica de Audatesi, que es un tema sobre el respeto a la naturaleza, a la creación. Bueno, ese es el lema. Después, las películas que tenemos son todas muy bonitas, muy bonitas. A veces cuando la gente comenta, por ahí cuando es la semana de cine, y dicen que qué películas tan buenas y cómo las cogemos, y yo digo, pues no, si son las mismas películas que están en las salas, solamente que seguramente vistas desde otro enfoque, ¿no? Bueno, las películas que proyectamos este año son dos películas animadas para los más críos, los más peques, pero que después son las que más gustan a los mayores, ¿no? Como son El Principito, de Marcus Warner, una película del año pasado, y Atrapa la bandera. El Principito está basada, claro, en el libro de El Principito de Senna Suvering, pero sobre el libro, y el guionista mezcla una historia de una niña, y es preciosa la película, ¿no? Llena de colorido, llena de belleza, donde se recalcan los valores como la amistad verdadera, el amor, el sentido de la vida, la naturaleza humana y su dimisión espiritual, etc. Una película preciosa. ¿Vas a entrar en la Academia Worth? He tratado un plan, tu plan de vida. El minuto de la hora, la hora del día, el día de la semana, la semana del mes, el mes del año y el año de tu vida. No dejaremos nada al azar. ¡Ja, ja! ¡Aquí! Un día serás una adulta maravillosa. Gracias, mamá. Solo quería devolverle el dibujo. ¿No te gusta? No, me gusta mucho. Era así una vez, un principito, que habitaba en un planeta apenas más grande que él. Cuando creía que no encontraría a nadie que quisiera escuchar mi historia. Por favor, dibujame un cordero. ¿Qué hacía ese niño en el desierto? Nunca me han dicho que hubiera vida o niños en otros planetas. Un asteroide. El asteroide B612. Vaya. Al principito. Le encantaban las puestas de sol. ¡Hala! ¿Has terminado los deberes de hoy? No he acabado del todo. Y he hecho un amigo. Si te aplicas de verdad y definias rigurosamente al plan, podrás pasar tiempo con tu amigo. El verano que viene. Ah, Bea. Ya han salido las estrellas. ¡Hola! ¡Hola por mí! No puedo jugar contigo. No estoy domesticado. Pero si me domesticas, nos necesitaremos el uno al otro. Tú serás para mí único en el mundo. Lo esencial es invisible para los ojos. ¡Vamos! Cuando llegue la hora de partir, tendré que hacerlo solo. ¿Tú sabes pilotar una avioneta? Sí, puedo hacerlo. Creo que no me apetece mucho crecer. Crecer no es el verdadero problema. El problema es olvidar. Y Atrapa la bandera es una comedia también bonita para peques. En el que, pues con la idea del guión de ir a recoger la bandera que en su día depositaban los americanos, pues se reconstruye una historia en la que se recompone la familia, dado que el marido había abandonado la familia cuando le habían retirado su proyecto de ir a la luna. Y aprovechando esta nueva idea de que sí, que Estados Unidos ya va a ir a hacer un viaje, aunque solo sea por recoger la bandera, pues se aprovecha para reconstruir los familiares y para recomponer también toda la familia. Es un honor y un privilegio estar aquí, representando a todos los hombres de paz. ¡Corten! ¡He dicho corten! ¡Ja! ¡Lo sabía! ¿Qué? ¿Cómo he ido en la playa, hijo? ¿A atraparte la bandera? No, me caí. Otra vez. ¡Recibamos con un fuerte aplauso a Richard Gerson! ¡Yeah! ¡Yo seré el primer hombre en la luna! ¡Papá! ¡Ese tiene un cohete! ¿Y por qué la NASA no vuelve a la luna y prueba que ese tío es un mentiroso? Señora presidenta, noticias del servicio de inteligencia. Nosotros plantamos la bandera en nombre de toda la humanidad. Hay que hacer algo. ¡Ya! ¡Vamos a volver a la luna! ¡Y tú serás el comandante! Esta es la misión. Llegar a la luna antes de que Carson destruya la bandera que plantaron en el 69. ¿Y cómo se supone que vamos a ir? Han pedido ayuda a los antiguos astronautas, los veteranos, para entrenarnos. ¡Oh! ¿Los dinosaurios no se habían extinguido? Mike, mira. ¿Michael? ¡Abuelo! Mi familia es un desastre. O dejas de lamentarte de una vez, o te doy una patada en el culo y te mando a la luna. ¡Wow! Amy, eres un genio. Mi abuelo no pudo ir, mi padre tampoco, pero yo sí. ¡Me abuto! ¡Sí! ¡Me voy a la luna! Tío, la luna está por allí. Tenemos una misión. ¡Activa a Godzilla! ¡Vamos, chicos! Recortad, el fracaso no es una opción. Solo quería que la familia volviera a estar unida. ¿Dentro? ¿Qué significa dentro? Detengan a Carson, no dejen que despegue. He dicho que actives el arma. ¡Esta bandera es mía! ¡Actívalo ya! ¿Novia? ¿Perdona? ¡Ella no es mi novia! ¡Yo no quiero tener novia! Dos películas, por tanto, para los peques, pero que gustan a los mayores. La película de Si Dios quiere es una comedia italiana, en la que un cardiólogo que tiene todo un proyecto de que su hijo estudie medicina como él y se convierta en un experto en curar problemas de corazón, resulta que el chico ese en un momento le comenta a su padre que quiere ser sacerdote. Y ahí, entonces, surge toda una situación, un enredo familiar, en el que se recomponen lazos también familiares y se trata, por tanto, el tema de las relaciones familiares, son temas que se trabajan ahí, el tema de la relación entre ativos y creyentes, la vocación, en este sentido, y en este caso, la vocación es algo total, los prejuicios que a veces se plantean en la sociedad, tal secularizada a veces, ante este tema del saturocio y de la vocación. Rosa, acelere, póngase a dieta, como le dé un infarto, yo no la opero. Tomaso, estos días he pensado en todos los momentos bonitos que hemos pasado en los últimos diez años. ¿Y bien? No se me ha ocurrido ninguna. El otro día vi un documental sobre las amebas. Hay algunos ejemplares que tienen una vida mucho más activa que la suya. Mañana me marcho. ¿No tenías el examen? He pensado dejar medicina. Voy a ingresar en un seminario y hacerme sacerdote. Un hijo cura. Sería como hacer de afilador, de gaitero. Yo no quiero un hijo gaitero. El cura es una tapadera. En cuanto lo descubra, le delato a mi hijo y problema resuelto. ¿Y cómo lo oras? Perdone, don Pietro. Estoy desesperado. Tengo un hermano retrasado. ¿Qué entiende o esto? Sí, y una mujer que me pega. ¡Bórrate, bórrate! ¿Qué tal lo estoy haciendo? Estoy pensando en suicidarme. Bueno, me merece la mínima. Dime, papá, rápido. ¿Tú entiendes algo de esta historia? Ahora, papá. Es que me he descargado Jesús de Nazaret y me está enganchando muchísimo. La película de Zifirelli. ¿La has visto? No me cuentes al final. Otra de las películas que están propuestas, pues os decía, es la película de Gadi, que os decía que es una película libanesa, donde una familia que ya ha tenido ya dos hijos, pues tiene un tercero y el tercero viene con síndrome de Down. Claro, claro, aquí hay un conflicto en la familia y sobre todo en el pueblo donde viven, un pueblo marítimo, y hay un rechazo hacia este niño por los ruidos que hace, los gritos que da, etc. Pero la película es preciosa porque cuando le piden a su padre, ¿por qué no le mete a su hijo en una institución y el padre no quiere llevarlo? Entonces, en toma de ello surge toda una acción de los amigos de este chico con síndrome de Down y las familiares y hacen que, bueno, lo que parece malo se convierte en bueno y resulta que el protagonista de este chico se convierte en el ángel que llega al pueblo para hacer cambiar a la gente en sus formas de vida y de relaciones sociales. El vecindario se alegra de que tengamos un hijo. Pero parece que tú no te alegras. ¿Puede nacer con una discapacidad? ¿Qué es eso? El hijo de nuestro vecino. Es disminuido. Le ha poseído el demonio. ¡Que te calles ya! ¿Pueden hacerte callar tus padres? No puedo dormir por la noche. ¡Qué voz más espantosa! Todos lo aguantan y se callan, pero yo ya no puedo más. Tu hijo no es bienvenido aquí. Quizás haya una solución legal. Por lo que sé, la institución más cercana está a unas dos horas de aquí. No puedo. Pero debes. ¿Y si no lo hago? Os tendréis que ir del barrio. No le conocen. En cuanto le conozcan, no les gustará. ¿Y entonces pararán de llamarle demonio? Sí. Incluso dirán que es un ángel. Un ángel en la tierra. Ha hablado, dijo, chillo, cuando peca. Incluso Lelo lo vio y lo escuchó, ¿verdad? Sí, yo mismo lo escuché. ¡No vayáis al ayuntamiento! ¿Por qué? Porque os maldecirá a todos. ¡Caddy! Aquí hay demasiadas fechorías. ¡Dios santo! Vamos, por favor. Léva nos está tomando el pelo. ¿Y te crees esas historias? Solo cuando lo vi con mis propios ojos. Sí, os mencionó a todos y a cada uno de vosotros. ¿Y a mí? Dijo algo de mí. Que Dios le ayude, porque sus hijos son demasiado vagos. ¡Eso es verdad! No está mal. ¿El qué? Que estamos mintiendo. Dijo que quien tuviese una petición la hiciera bajo la ventana con el corazón en la mano y él hará que suceda. Hola, ángel. Que mi marido se haga rico. Que me toque la lotería. ¿No es nuestro hijo un ángel para ti? Otra película que proyectamos es el padre Jorge Francisco, bueno, pues es un poco flashbacks sobre la vida del papa, ¿no? En sus momentos previos a ser papa y toda la dinámica que realiza en su parroquia y en su acción en Argentina. Esta sería, si queréis la película, que siendo cine escritual, al mismo tiempo también es cine religioso. ¿Cómo te llamás? Jorge. ¿Y qué pasó en tres días para que precisas confesión? San Francesco de Asís. Quiero que lo tenga vos. Me sorprendió su belleza. No podía rezar. Dios te va a decir qué es lo que quieres de vos. Teología, latín, más teología. ¿Qué tiene de malo que sea cura? ¿Qué tiene de bueno que sea cura? Usted es Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires. Esta ciudad vanidosa y pecadora necesita llorar. Me lo saqué, padre. Me lo saqué. Mi pueblo es pobre y yo soy uno de ustedes. La factura de las vestiduras de arzobispo. Esto es una locura. No, no, voy a usar las de cuarrachino. Pero le van a quedar enormes, padre. Yo te felicito, Jorge. Este tipo sabe lo que quiere. No voy a tener nietos. No vas a tener hijos. Te vas a quedar solo. Solo. Los curas deberían poder casarse, ¿no? ¿Es para qué para tener una suegra? Debe de tener enemigos muy poderosos. Los tengo. Está enterado de que estamos en una guerra. En una guerra impúdica. Sugerirle que afloje un poco con el tema de la corrupción. Nada más que eso. ¿Usted cree que me voy a callar por miedo? ¿De dónde han sacado el disparate de que puede ganar el polio? Bergoglio. ¿Quién te dice que al final termina siendo el nuevo papa? Bergoglio. No van a elegir a alguien que pidió la jubilación. Pero no me dijo que el que elegía era el Espíritu Santo. Bergoglio. Él puso al evangelio en su sitio. El sitio de la lucha contra la pobreza. A venus papa. Una de las películas más importantes que fue tan galardonada en el año pasado, en el año 2016 es El resucitado, donde se desarrolla toda una historia vista desde un investigador que quiere saber qué es lo que ha pasado con Jesús y el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. Seguramente que la habéis visto, estuvo mucho tiempo en las pantallas, pero queremos verla desde otra perspectiva. Y que seguramente que, por ejemplo, los valores que trabajamos en esta película son la búsqueda de la verdad, la coherencia con las propias carencias y valores, el tema de la paz, la esperanza, incluso la esperanza en la vida eterna, etc. Cuando llegue el Mesías, ¡Roma no será nada! Hasta entonces, el nazareno dijo que resucitaría a los tres días. Perderás la paz y el orden si eso se cumple. ¿Y el pueblo lo creerá? Los débiles sí. No habrá otros dioses. Mátalo. La tumba está sellada. Vigílala con tu vida. Tribuno. Pilatos os llama. El cuerpo ha desaparecido. Su tumba está vacía. ¿Dónde ha ido? Tú sabrás. Ya están proclamando su resurrección. El emperador no puede llegar en plena revuelta. Tenemos que encontrar un cuerpo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y de la ciudad en busca de muertos en la última semana. ¿Y los desenterramos? A todos. Esos discípulos, ¿dónde esconden su cadáver? No han sido sus seguidores. Otro cuerpo, señor. Recién desenterrado. No. ¡A formar! ¿Quién te dijo que el Nazareno está vivo? María Magdalena. Estás buscando algo que nunca encontrarás. Abre el corazón y lo verás. No más mentiras. ¿Qué ha pasado con el cuerpo? Las cuerdas explotaron sin más. Ya debería haber vuelto. He visto dos cosas irreconciliables. Un hombre muerto sin la menor duda. Y ese mismo hombre... Vivo otra vez. ¿Qué te da miedo? Equivocarme. Y que la eternidad dependa de ello. Los secretos de guerra. Esta es una película también muy preciosa. Es una sátira, ¿no? En el que trata el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero visto desde la situación de unos peques que están jugando también a juegos de guerra, ¿no? Y entonces queda recubilizado todo el mundo de ese pueblo fronterizo entre Alemania y Holanda en que no conocen quiénes son los buenos y quiénes son los malos y ni siquiera por qué luchan. Y entonces estos peques, protagonistas de la película, con sus juegos de guerra ahí entre grutas y cuevas, entre boledas y demás, pasan a descubrir lo ridículo que es que los humanos hagamos la guerra. Una película de mí muy guarnita que con personajes infantiles tratan un tema muy importante para los adultos. ¡Dense piso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes algo de lo de la cueva? ¡Muerte a todos los Krauts! ¡Tú, Ramakers, te acabas de quedar sin recreo! Anda, acompáñame a la cueva. ¿A quién le importa? ¿Me dejáis ir? Es simpática. Pero no puede haber el lugar secreto. Por supuesto. No estoy loco. Te quiero enseñar algo. Mi secreto. ¡Se llevan a Fonsi y a su padre! ¡Tenemos que ayudarles! Deja de decir tonterías. Quizá porque el papá de tu amiguito es amigo de los Krauts. Seguirán siendo nuestros vecinos siempre. Me regalan un tren si me uno a las juventudes gilderianas. ¿Ya me han comprado el uniforme? No jugará con su mejor amigo nunca más. No quiero que vuelvas allí. ¿Te ha quedado claro? Yo tengo otro secreto. Ese lugar es nuestro secreto. Este es mi secreto. Tú no puedes contárselo a nadie. Ni siquiera a Lambert. No dejará de ser mi mejor amigo. Pase lo que pase y para el resto de mi vida. Mi padre es el alcalde de este pueblo. Yo nunca miento. Tú sí. Os cuento que el año pasado... Bueno, no me lo vais a creer. Pero el año pasado fueron 9.500 personas las que pasaron por las salas. Y en concreto fueron 5.140 alumnos. Ya sabéis que a los alumnos ya es por decir los que están fecha de hoy que tempran más, ¿no? Ya tenemos apuntados 4.700 y pico. Y faltan todavía estos días que eran las últimas secciones.